Ok, otra pieza más de rompecabezas. Esto que me traes es el tercer fragmento de la llave de la cámara. Ya casi la hemos completado. Ya ven, soy cabrón aquí en el registro de misiones te dice. Ahora, entonces, hasta arriba dice. Creo que es más fácil si la vuelvo a activar. Dice, no, si mi claptrap. Dice, cuando hayamos completado la llave de la cámara, nos guiará hasta ella. Solo falta una pieza más. Y según mis fuentes, la tiene Baron Flint. Vive en una excavadora gigante en St. Saltfalz. Espera, no podrás abrir la puerta de St. Saltfalz si no encuentras antes al bobo de mi claptrap. Portero, mis fuentes afirman que está atrapado dentro de Old Heaven. Así que, primero deberás ir a sacarlo de allí. Si no lo haces, no pasaremos de aquí. Ok, ya escucharon. Es el claptrap que descompuso la palanquita del DB. Ay, cabrón. Lo pudimos haber salvado desde... Desde hace media y como dos horas, cabrón, atrás. Mira, el Karim ya se agandalló todas las armas. Y ya no dejó nada, ni pudimos ver qué había. Pues no sabe ni llegar hasta ahí, hombre. Pues ya que... Ay, dale, dale. Ay, eso está YS. Eso está YS por aquí. Hombre, güey. YS segundo, güey. No, no, no. ¿De dónde juzgamos tanto con el YS? Aquí está otra caja de armas. Y aquí hay otro sniper y una es chopeta, güey. Pero una guacharaca, como diría el ARG. No, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. No, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. No, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Dale, dale. Sí, pero uno que le crea un guábulo, güey, en el cerebro, güey. No, hombre, ya anda para ahí. Ya casi está atrás de nosotros. ¿Qué están todas hacen, cabrón? No llegaron. Pero el Nemesis creo que ya está en estado borrachito. Vámonos a... Póngale teletransportación a Old Haven. Solo el Nemesis. Do it. Hoy, hoy. ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? El bilingüe. Ah, qué caray. Está ganando el DB. Me caí mejor ayer cuando estaba calladito, güey. Mi amigo, Boca, está aquí mensajeando. A ver, déjame ver qué más me coja. Ah, qué caray con tu mensajeada. A ver. Chófer, chófer. Arriba, arriba. Derecho, derecho. Ah, cabrón. ¿Esto no es Old Haven? ¿Lo ven? Oh, y en Nemesis. Ah, ah, ah. Ah, ah. ¿Cómo quedas? ¿Qué es lo que se equivocaron? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Fui? ¿Fui? ¿Dónde está la pinche computadora o teletransportador? No tiene carga vehículo. No, está la otra pinche torre. Ah, quizá güey, a ver, no es esto. Eh, Messi, ¿se apagaste tu micrófono o que no te escuchamos güey? Sí, que no hay acá güey. No hay acá güey. Y nos transportó otro lado que no era güey. Uy, nenita, ya no me gusta caminar o qué. Como si por eso está en la pinche este viaje rápido para algo lo pusieron, cabrón. Te equivocaste, ya admítelo cabrón. Y deja de estar acusando de nenas a la gente que no se ha equivocado hasta el momento en viajes güey. Ay güey, me sale. Ah cabrón, pues para qué te sales. Te apures, vamos a hacer un viaje rápido, ahora sí como se debe de ser a Old Hayden güey. ¿Van a ir a New Heaven o a Old? Old, Old, Old. Oh cabrón güey. Old, de viejo. Ay Dios mío. Al viejo, al viejo, no al nuevo, al viejo. Al Old. No es posible. De todas formas, como le quieras componer, te equivocaste porque no nos mandaste a New Haven güey. Hazle como quieras cabrón. A mí, estás en un Old Park. Se equivocó el güey. ¿Están compitiendo a ver que ir a abrir más cofres aquí o qué pedo? O dando un logro por abrir cofres. Yo creo, ¿no da? Sí, ¿encontra las reglas a abrir cofres o qué? Pues cuando hay enemigos en la zona sí güey. Ahí están güey, ya apareció. A ver, él debe que repare la palanquita que descompuso. Sí, debe, vas a tener que ir y a reparar la palanca que madreaste por güey. Y es que nos dice pasar tantas penumbras por... Sin culpa. Y ya lo guardé. Ahí está. Salvé la partida. No saben, acercan a sus postes y si se mueren de ella aparecen y sobre todo hacen que guardemos la partida todos. Y si por ahí hay un error de conexión o algo, pues ya se... se compensa. Corres por su vida. Sí, he sido yo. Y me muero. Ya no traes nada de ácido, cabrón. Gracias, gracias. No, 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 no. Ah, cabrón, ¿no se murió? Ay, vaya, ya se murió. Vale, debe, no te hagas pato. Tienes que componer la palanca que madreaste, güey. Aguanta, que no estoy diciendo a cada rato, güey. No hay cualquiera. ¡Voga aquí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Scoped Furry! ¡Voga aquí! ¿Qué tal? ¿La Tempest 2 ve? ¿Escapied Furry? ¿Fury es con mira o con...? Vale, puede haber reunión en mi punto A lo que venimos, no matar, sino liberar al pobre Clappy ¿Por qué al Zeta lo escucha entrecortado, güey? Pues por tu conexión Otra vez anda chafiando por eso ¿Por qué crees que no podía matar En el sniper, el líder fue un pinche martirio, güey Jugar como tú, como host, güey Si íbamos a empezar las dos la partida Yo no sé cómo no la empecé yo haciendo el host, güey Y ya te uní a ese, güey Ya están todos aquí ¿Quién falta? ¿El bebé? Pues órale, cabrón Muevele A ver si cruza, a ver si cruza Ahí Ahora sí cubo Ya vi dónde era, ya vi dónde era Ahora ven a arreglar la pinche palanca que madreaste, güey Córrele Entonces te cubrimos Vaya, ¿aún con vida? Dice Gracias Cantaré una canción sobre su heroísmo Pero la lanza carmesimia hoy día Y nos mataría a los dos ¡Gracias! Gracias 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 Gracias.